O no está suficientemente informada de cuál es la ideología de esta gente. La ideología de esta gente es unas nuevas versiones de lo que se llama el marxismo cultural. Es decir, tú debes poder dividir la sociedad, subdividirla al infinito, mediante causas de colectivos específicos. Antes hubo el feminismo tradicional que conquistó por las sufragistas, que tenían el derecho al voto de la muerte. Bueno, eso hoy es, las mujeres deben ser el eje de la sociedad y el varón es un violador. Y tiene que haber entonces organizaciones de defensa de las mujeres contra los varones. Y los varones además no son todos varones, hay una cantidad que no son, porque son de 101 sexos distintos. No son los varones, sino las hemas. Hay que dividir, subdividir, 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 subdividir las conductas sexuales de la gente. Los niños no pueden ser los niños de antes, no, no. Tienen que ser niños inducidos a conductas culturalmente antes reprobables, porque ahora deben ser estimuladas. La homosexualidad temprana, la conducta disoluta del adolescente contra los padres. Si quieren llevarse los cachos, la familia, digamos, el carácter masculino de los varones y femenino de las mujeres. Esa vaina tiene que, digamos, revolverse. Revolverse. Si.